¿Qué es la relación personal magnífica? ¿Qué es la relación constructiva para nuestros lugares? Encontré con una persona abierta en el pensamiento, con la idea de traernos progreso, de ayudarnos mucho. Y eso muchas veces, los vínculos personales ayudan mucho para que uno avance en los logros. Y vino a las veces a San Rafael que se lo pedimos, eso es importante. Así que Marina, muchísimas gracias. Agradezco tu calidez y tu interés por nuestros barrios. La isla del río Diamante es un barrio hermoso. Yo pude de muy chico ver pasar el agua por arriba del puente, ese puente naranja que está ahí. Y ahí entendí que teníamos que aguantar y teníamos que avanzar en un proceso de reestructuración del barrio integral. Habíamos venido durante años atendiendo al barrio, por supuesto. Y creemos que tenemos que llegar a una reestructuración integral. En los últimos tiempos hemos tenido los problemas normales que ha tenido la economía de correrse los costos. Pero lo vamos a resolver juntos y vamos a ir resolviendo paso a paso para llegar con este barrio que deje de ser un barrio donde no tenga los recursos necesarios de infraestructura. Vamos a llegar con la infraestructura a todo el barrio. Demoraremos, pero llegaremos. Decirle a todos, escuchando a Tavi... ¿Dónde está Tavi? Vení, Tavi, vení. Ponete a casa del presidente, a Carlos Mío. Los conozco hace mucho tiempo. La verdad, lo que les decía Tavi era un pedido concreto. No los dejen solos, sus dirigentes. Tienen que apoyarlos, tienen que acompañarlos porque cuesta mucho llevar un club adelante, cuidarlos todos los días. Acompáñenlos. Los felicito a todos ustedes porque ustedes se merecen un barrio mejor. Y vamos a lograr tener un barrio hermoso. La isla va a ser el orgullo de San Rafael. Va a ser el ingreso con el nuevo museo, los nuevos locales comerciales, el nuevo Paseo del Frente que estamos realizando. Vamos a avanzar en la reestructuración del Parque Mariano Moreno. Para este año vamos a hacer una tarea de forestación maravillosa. Y la verdad que va a ser uno de los mejores ingresos de San Rafael, no tengan duda. Gracias a todos. Los felicito, los quiero mucho. Yo viví la historia de este barrio desde muy chico. La primera vez que llegó el asfalto a San Rafael, acá en la isla, fue en el año 75, donde gobernaba mi viejo. Y me decía, vamos a hacer el asfalto igual, nos faltan cañerías de agua potable, pero la isla ya había tomado una dimensión importante. Y eso me quedó grabado. Me quedó grabado que no podíamos pasar por el gobierno y que siguiera haciendo lo mismo. Lo mismo que hicimos en el Molino, pobre diablo, la isla se lo merece. Y así vamos a seguir avanzando hasta mejorar todos nuestros barrios de San Rafael. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades y que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.